del 29 de septiembre al 1 de octubre se celebró la animole 2023 con sede en el world trade center de la ciudad de méxico esta nueva versión de la ya clásica convención de la mole se enfocó en una temática de anime en esta edición los asistentes pudieron disfrutar de un gran número de actividades además de tener la presencia de un gran número de puestos de mercancías mangas cómics figuras e incluso cosplays algunas de las marcas asistentes como banda y nanko contaban con un pasaporte en el cual tras completar una serie de retos como comprar un gashapon te otorgaba un sello y si logras participar en todas las actividades te otorgaba un premio misterioso como ya es característico de esos eventos no podrían faltar los invitados y en esta ocasión la animole nos llevó varios actores de doblaje de los animes más famosos desde los protagonistas de spy x family y ketsuno yaiba hasta los clásicos como la voz original de candy candy y senseia pasando por maestros del doblaje como humberto velez y carlos segundo los invitados especiales para este evento fueron evelyn ruth mckinley belcher arlong y nami en el live action de one place además de la banda kawaii metal baby bird los asistentes pudieron convivir con estas personalidades y hasta tomarse fotos con ellos en el segundo piso del evento se encontraba el pabellón de cosplay donde varios artistas de este rubro tanto nacionales como internacionales estuvieron presentes además para cerrar con broche de oro a lo largo de los tres días hubo varios conciertos de música de anime con la participación de la covers duo los shinigamis del norte césar franco mauren mendo entre otros esta serie de conciertos fue cerrada con la presentación de baby bird quien además de un concierto presentó un show de lucha libre a todos los fanáticos del deporte que asistieron al evento no cabe la menor duda que los organizadores de la mole se empeñan en mejorar cada una de las ediciones y con todas estas nuevas versiones temáticas del evento todos los asistentes pudimos disfrutar de los mejores invitados eventos y tiendas relacionadas al mundo del anime estaremos pendientes de lo que la siguiente edición de la mole nos ofrecerá y agradecemos a los organizadores por habernos invitado al evento esto fue todo por hoy espero que te gustó esta nueva cobertura y también aprovecho el espacio para agradecer al equipo de la animole por brindarnos acceso de prensa a este evento y justo para despedirme me gustaría decirte que si quieres ver más coberturas como ésta sólo tienes que dar like a este vídeo así como también suscribirte y activar la campanita de nuestro canal youtube para seguir apoyándonos y recuerda que lo viste en monostech mx en monostech mx Gracias por ver el video.